Música Carnaval de invierno, carros alegóricos, murgas, batucadas y disfraces darán vida este sábado y domingo a una nueva versión del Carnaval del Invierno Antártica Viva en Punta Arenas. El desfile de coloridas creaciones acompañado de música se desplazará por el centro de la ciudad a partir de las 18 horas. Organiza la Municipalidad de Punta Arenas. Cine y dibujo en Puerto Natales. Cine infantil, lectura, cuentacuentos y dibujos es el panorama que ofrece la Biblioteca Pública de Puerto Natales en conjunto con el Espacio Cultural Natales y el municipio de esa comuna. Las jornadas se desarrollan días lunes, miércoles y viernes a partir de las 15.30 horas en la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Kruger Ley, ubicada en Bernardo Filippi 510. La entrada es liberada. El tango en fotografía. Aires de tango, de la fotógrafa Cecilia Agüero, se denomina la exposición que se encuentra abierta al público en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams. La muestra que destaca por el uso del desenfoque en la captura de las imágenes es de acceso gratuito y se puede visitar esta muestra de 9 a 22 horas, de lunes a domingo. Muestra de cine latinoamericano. Con la exhibición del documental El Otro Día, de Ignacio Agüero, será inaugurada el lunes 22 de julio a las 18.30 horas, la séptima muestra de cine latinoamericano en Punta Arenas, que organiza la Agrupación Cultural Proa. La presente versión de esta rotativa incluye más de 30 títulos y todas las funciones son de acceso gratuito. Las funciones se realizarán en el Salón Pónticas del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en Bories 473, en Punta Arenas. Cine en invierno. Este sábado 20 de julio, a las 11 horas, el turno en nuestra muestra cinematográfica será para la película animada Ogú y Mampato en Rapanui. Esta rotativa de cine en invierno es organizada por el programa Cultura Local, modalidad Centros Culturales, en colaboración con la Cineteca Nacional de Chile y el Museo Regional de Magallanes. Esta muestra se desarrollará en el Museo Regional de Magallanes, ubicado en calle Hernando de Magallanes 949. La entrada es gratuita. Exposición de grabado. Grabado Manifiesto es una muestra colectiva que reúne tendencias actuales de la disciplina del grabado en la región de Valparaíso. Esta exposición llega a Magallanes gracias al financiamiento del Consejo de Cultura a través de Fondart Regional 2013. La muestra se presenta en la Galería Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027, en Punta Arenas, y esta permanecerá abierta hasta el 5 de agosto. Los horarios en que se puede visitar es de 9 a 13 horas y de 14.30 a 19 horas, de lunes a viernes. Jurado para muestra de cine latinoamericano. Conviértete en jurado de la muestra de cine latinoamericano en Punta Arenas 2013 y decide en la entrega del premio de la audiencia. Participa y podrás evaluar los diversos materiales audiovisuales que serán exhibidos en este evento. Informaciones e inscripciones en los correos electrónicos que aparecen en pantalla. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl